Es el turno del Ayuntamiento de Cáceres, estamos con su alcalde, Rafa Mateos, ¿qué tal? Muy emocionado y muy contento de poder estar por primera vez en mi caso en Fitur y de contar las maravillas de Cáceres al resto de España y al resto del mundo. Precisamente eso es lo que vamos a hacer a continuación, contar al mundo, porque Fitur es una ventana abierta al mundo, por aquí pasa muchísima gente. ¿Qué contamos en la ciudad de Cáceres? Contamos con cultura, gastronomía, arquitectura, vanguardia. Cáceres es todo, Cáceres es historia, Cáceres es tradición, Cáceres es cultura, Cáceres es arte y venimos este año a Fitur con un mensaje muy claro, que Cáceres es también una joya de vanguardia. Quizás a Cáceres se la conoce fuera de nuestra ciudad por su conjunto monumental, por ser ciudad patrimonio de la humanidad, por la UNESCO, pero Cáceres es algo más que eso. Cáceres se ha convertido en una ciudad que es un punto de referencia para los amantes de arquitectura moderna, para los amantes de arquitectura vanguardista, y se ha convertido en un punto de referencia a día de hoy por dos edificios fundamentalmente, por uno que tenemos, como es el Museo Gelga de Alvear, obra de Emilio Tuñón, y por uno que vamos a tener próximamente, obra de Pachi Mangado, que va a ser la reforma y construcción del Museo El Madruelo, un museo que va a albergar una impresionante colección de instrumentos musicales con más de 2.000, una impresionante colección de cerámica española con más de 14.000 piezas, y por lo tanto que nos vamos a convertir en una ciudad sicabé más vinculada a la cultura y al arte. Además, no solo contamos con una parte monumental espectacular, sin duda alguna, con una arquitectura también muy buena, sino que también gastronomía. Sin ninguna duda. Tenemos un restaurante de tres estrellas Michelin, como es Atrio, pero aparte tenemos muchas taperías de Cáceres que se puede comer a muy buen precio y con una altísima calidad. Dentro de la parte cultural, ¿festivales reconocidos a nivel nacional? Si hablamos de música, tenemos festivales que son un referente. Hoy presentábamos los avances del cartel de Extremusica, pero tenemos Orteralia, que llena Cáceres un fin de semana de jóvenes de toda España. Tenemos el festival de música irlandesa más importante de Europa, fuera de Irlanda, que es el Airi Flas. Tenemos un festival de jazz que es espectacular en nuestra ciudad monumental. Tenemos un festival de teatro clásico que se desarrolla al aire libre, en pleno corazón de la ciudad monumental. Por lo tanto, Cáceres respira cultura, respira arte por los cuatro costados. Y eso es uno de los motivos por los que nos ha animado y vamos a dar el paso para ser capital de la cultura en el año 2031. Además, hemos contado en los últimos años con rodajes de películas y de series tan importantes como Juego de Tronos. Eso fue un antes y un después para la ciudad de Cáceres, ¿verdad? Eso fue un escaparate, ¿no? Proyectar nuestra ciudad al exterior desde el punto de vista internacional. En muchas ocasiones hay que montar escenarios. En Cáceres el escenario está montado permanentemente los 365 días al año. Y por lo tanto, que Cáceres se convierta en un plató de cine, también es una magnífica noticia, porque al mismo tiempo nos permite dar a conocer nuestra ciudad, no solo en España, no solo en Europa, sino mucho más allá. Como decía Rafa, estamos en la Feria Internacional del Turismo, que se celebra en Madrid. ¿Crees que realmente es efectivo, es un buen escaparate para nuestra comunidad autónoma, para Extremadura? Yo creo, si no estás en Fitur, si no estás en esta feria de turismo, que creo que era la más importante del mundo, este último fin de semana de enero en Madrid, no puedes competir desde el punto de vista turístico. Es cierto que hay que visitar muchas ferias a lo largo del año, pero este fin de semana están todos los turrooperadores, están todos los agentes que intervienen en el sector turístico. Por lo tanto, es fundamental estar aquí y dar a conocer nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país. Para finalizar, invita a todos a que conozcan Cáceres y que disfruten de todos los atractivos que tiene. Bueno, si alguien quiere conocer una ciudad medieval, una ciudad con un impresionante patrimonio histórico y artístico, pero una ciudad que a la vez está abriendo pasos en la modernidad y a la vanguardia, sin ninguna duda hay que visitar Cáceres, con una oferta cultural inigualable y que desde luego va a encantar a todos los que vayan. Como bien dice su alcalde, con una oferta turística única, así es que no lo duden, visiten Cáceres. ¡Suscríbete al canal! Gracias.